Los moradores de Villagüera y la Montería hace mucho tiempo que venían solicitando una estructura vial que en tiempo de crecida del acuífero no impidiera el paso de un lado a otro. El presidente Luis Abinader en su última visita a esta ciudad dio el primer picazo de la obra y encargo de la misma al ingeniero Fabio García Molina, quien en pocos días encamina la obra a una importante fase. Las preocupaciones de ciudadanos que vivieron las experiencias del ciclón David en el año 79 son entre ellas que en este lugar se construyó un puente después del fenómeno atmosférico, el que colapsó con otro desbordamiento del arroyo. Se recuerda que la obra fue construida por una brigada de constructores norteamericanos que estuvieron en el país dando asistencia tras el paso del ciclón David. Aquel puente tenía cierto parentesco con el que se levanta en la actualidad. ¡Gracias!